Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a poner anotaciones en nuestros diseños 3D. Esto es muy útil para realizar documentaciones. Pues vamos a comenzar, lo primero es que vamos a poner nuestra rejilla, nuestro plano de trabajo, lo vamos a poner en el plano XI. Vamos a cambiar la letra que viene por defecto para las anotaciones, que es un tamaño de letra que es de 0,20, que es muy pequeñito. Pues lo vamos a poner, por ejemplo, en 3. Y ahora vamos a empezar a hacer anotaciones que las vamos a poner primero en el plano XI. Así que le damos aquí a la vista superior y para crear las anotaciones le damos aquí al icono de la A. Y lo primero que hacemos es seleccionar dentro de la rejilla cuál es la posición del texto. En realidad nos da igual porque luego lo podemos cambiar. Así que vamos a pinchar aquí, botón izquierdo del ratón, y podemos poner aquí el texto que vamos a poner un título. Vamos a llamarlo Mi Cubo. Le damos al Enter y no ocurre nada porque nos permite introducir una segunda línea de texto. Podemos introducir varias líneas. En esta segunda línea vamos a poner partes, porque vamos a escribir las partes del cubo. Le volvemos a dar al Enter y todavía no nos aparece nada. Hay que darle otra vez al Enter en la última línea y ahora ya aquí nos aparece el texto que por defecto está seleccionado y esto nos permite cambiar sus propiedades. Entonces nos vamos aquí en la pestaña de Data. Aquí podríamos editar el texto por si queremos añadir líneas o cambiarlo. Y aquí en la de View vemos que no es la típica de View que tiene otras propiedades distintas. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño de la letra. Vamos a ponerle 5, como es el título que queremos que sea un poquito más grande. Vamos a poner que la justificación sea centro. Vamos a separar también las líneas, porque están ahí un poquito pegadas. La separación por defecto es de 0,6. Vamos a dejarlo en 1. Y vamos a cambiar el color, porque el color por defecto es negro. Pero, pues el título lo vamos a poner, por ejemplo, en blanco. Ponemos aquí color blanco. Y ya tenemos la anotación. Vamos a poner más anotaciones. Vamos a describir las partes del cubo. Fijaos que esta anotación se queda ahí en ese plano. Vamos a poner las partes del cubo. Otra anotación. Ya la sabemos hacer. La ponemos aquí. Esta sería la cara izquierda. Enter. Otra vez al Enter. Y ya nos aparece. Vamos a poner aquí, para que sea más bonito, pues una línea. Una que venga por aquí. Y ahora una línea que se meta dentro del cubo. Vamos a pasar al modelo alámbrico. Y vamos a hacer que se ponga, por ejemplo, aquí. Cara izquierda. Ponemos otra aquí, para la cara derecha. Lo mismo. Seleccionamos. Hacemos cara derecha. Enter, Enter. Aquí la tenemos. Igual. Vamos a poner aquí una línea para que quede más bonito. Ya veremos cómo hacer multilíneas, para no tener que estar repitiendo esto. Cara derecha. Seguimos. Esta de aquí sería la cara posterior, porque estamos en la vista superior. Pues esto lo ponemos aquí. Le damos. Cara posterior. Enter, Enter. Igual. Venga. Vamos a ponerle estas líneas para que quede todo más homogéneo y más bonito. Ahí. Y ya, para terminar esta anotación en este plano, vamos a poner aquí la cara frontal. Cara, cara frontal. Enter, Enter. Y le ponemos aquí también las líneas. Y hacemos que señale con esta línea en el interior del cubo. Aquí. Ahora, quitamos la vista alámbrica. Y fijaos, ya tenemos esta documentación. Fijaros que este texto, en realidad, no es un texto 3D. Es un texto especial para hacer anotaciones. Si lo exportamos a STL, no nos va a aparecer este texto, ni tampoco si lo exportamos a formatos TEP. Ni es un texto al que podamos aplicar operaciones booleanas, ni podamos extruirlo. Simplemente es para documentar. También lo podemos mover. Si nosotros seleccionamos el título con la herramienta de mover, podemos seleccionar un punto de referencia y esto lo cambiamos. Y también podemos poner el texto en otro plano. Vamos a ponerlo ahora en el plano ZX. Cambiamos el plano de trabajo. Le damos aquí al plano ZX. Ponemos la vista frontal. Y vamos a documentar la cara superior y la cara inferior. Para ello, hacemos lo de siempre. Le damos aquí. Seleccionamos un punto. Ahora aquí ponemos la cara superior. Enter, Enter. Pero fijaos que aquí no nos aparece nada. Bueno, en realidad sí que nos ha parecido. Lo que pasa que está con la orientación del plano XY. Bueno, lo único que tenemos que hacer es que una vez que está seleccionada, vamos a rotarlo alrededor del eje X. Lo vamos a rotar 90 grados. Y ahora, si ponemos la vista frontal, ahora sí que tenemos ahí la cara superior. Vamos a poner el modelo alámbrico. Vamos a dejarlo todo homogéneo. Sacamos estas líneas. Las mismas líneas que señalan. Aquí. Y ya, para terminar, ponemos la cara inferior. Hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo aquí abajo. Cara inferior. Enter, Enter. No se ve nada, pero es porque está rotado. Lo rotamos 90 grados alrededor del eje X. Y ponemos ya esta línea. Otra línea más. A este punto. Y ya tenemos nuestro cubo documentado. En este caso, en este caso, la documentación es muy sencilla. Voy a quitar la rejilla. Vaya, ahora no consigo que se quita la rejilla. Draft, Utilities. Ahora, ahí está. Es una documentación muy básica y muy sencilla, pero nos da una idea de lo que podemos hacer. Así que vamos a practicarlo. Como ejercicios, os propongo. Ejercicio número uno, pues que hagáis esta hoja de información de diferentes cuerpos geométricos. Donde hay un cubo, un cono, una pirámide. Los ponéis de los tamaños que queráis y le colocáis sus descripciones. Como ejercicio número dos. Bueno, este es el mismo ejercicio número uno, pero aquí está la rejilla para que veáis cómo lo he hecho. Ejercicio número dos. Es un ejemplo de cómo describir la lista de materiales que necesitamos para construir nuestro diseño. En este caso es el PrintBot Renacuajo. Cómo construir el chasis. Y aquí están todas las piezas impresas, que son las verdes, los tornillos, las juntas tóricas, los servos. Y luego está metido todo aquí en un recuadro. Fijaos que esto es muy chulo para hacer documentaciones. Pues en este ejercicio partís de la lista de materiales, de este fichero en 3D, que os lo doy yo, y vosotros le añadís las anotaciones. Y como ejercicio número tres, pues lo mismo, vais a hacer la documentación del hotend de una impresora 3D. Este es el hotend que se usa en la Widbox y en la pulsa de efectos. Y aquí están descritas cuáles son las diferentes partes. Fijaos que esto está sobre el plano ZX. Y lo mismo, aquí partís de este despiece original y le añadís el texto. Esto es todo desde Bihuan Academy. Que el software libre os acompañe.